Presidenta, voy a comenzar primero saludando afectuosamente al Presidente de la Nación pidiendo desde mi credo por la salud, que se encuentre bien y que se cuide por el bien de todos los argentinos. En este día tan especial para los riojanos, donde recordamos el 157 años del asesinato de Ángel Vicente Peñalosa, el chacho, ese gaucho yohano que luchó tanto por el federalismo y que hoy tiene una vigencia, es una pelea constante, especialmente de las provincias, provincias como las nuestras con tantas necesidades y que vemos que se habla tanto de este tema y que solamente es retórica. Mire, para darle un ejemplo, solamente le digo que Loma Blanca, el lugar donde fue asesinado, una localidad del Departamento General Belgrano, en mi provincia, no tiene conectividad. Y peor que eso, tiene asistencia médica especializada a más de 200 kilómetros. Hace muy poco tuvimos un triste caso de una mamá que tuvo un parto en el camino porque no la pudieron atender en su lugar de origen y hoy el bebé tiene unas consecuencias que serán irreparables. En este sentido, quiero decir también que adentrándome más en el presupuesto, como representante de una provincia que año a año tiene que iniciar un derrotero por los ministerios, por las cámaras, pidiendo los recursos, sabiendo de las necesidades, la poca productividad que tiene nuestra provincia, golpeando despacho por despacho para saber cuánto se le va a asignar en el presupuesto siguiente. Y esto, a pesar de lo duro que es, no hace escuela, porque ese mismo derrotero que ellos hacen en Buenos Aires a nivel nacional es lo que generan en las provincias. O sea, reclaman federalismo en Buenos Aires y en cada una de sus provincias practican la misma estrategia. En mi provincia, los municipios no tienen cartas orgánicas, no pueden recibir los ATN directamente, porque ni siquiera CUIT ni tienen cuenta propia los municipios. Entonces, hay tantas cosas para revertir y tantas cosas para tener en cuenta en esta que considero que es la ley de todas las leyes. Es fundamental que podamos tratarlo, pero que podamos tratarlo sinceramente. Que nos falte una planilla de las obras que le corresponden a cada una de las provincias, no se trata solamente de un error o poderle poner el énfasis que, bueno, cuando imprimimos o enviamos el PDF no estaba presente esa planilla. A mí, la gente que me asesora ya me lo había planteado, apenas tuvimos en mano el presupuesto. Y quizás para el resto y para los millones que se manejan en el presupuesto, una pequeña obra, por ejemplo, del puente Los Médanos, en la Ruta Nacional 76, sea insignificante. Pero es una gran solución para la gente de la zona del Bermejo en mi provincia. Por eso es tan importante que nosotros podamos saber cuáles son las obras que se van a realizar en cada una de nuestras provincias. En este año nos manejamos sin presupuesto, un año difícil, un año atípico, no tuvimos una hoja de ruta, nunca supimos los millones y millones de recursos que se enviaron a las provincias, nunca supimos si se hizo una evaluación, si el impacto de esos recursos realmente han fortalecido, han ayudado a mejorar el sistema de salud en cada provincia, teniendo en cuenta el marco en el que se desarrolla el virus y las condiciones en las que se encuentran otros países que ya creían superada la pandemia y hoy están sufriendo nuevamente las consecuencias. Entonces, en ese marco era tan importante que nosotros no solamente conozcamos cuáles son los recursos que llegaron a cada provincia y cuáles se destinaron para mejorar el sistema de salud, sino también para ver cuáles son las necesidades, para saber qué quedó por ejecutar en cada uno de los ministerios a raíz de la gestión de la pandemia que ha sido la cuarentena. Nunca tuvimos esa información y hubiese sido bueno saber para poder hacer una proyección sobre lo que nosotros estamos analizando en esta oportunidad. Tampoco nunca supimos si el sistema de informatización, de modernización del Estado se siguió aplicando, porque esto sería una medida válida para lo que aquellos que establecieron sobre la administración pública que se siga quedando en casa, sería óptimo que pudiéramos generar otra forma de trabajar y así lograr equiparar esa desigualdad que hoy hay entre los empleados que se fueron el 19 de marzo, que siguen en sus casas con aquel empleado que tuvo que salir a poner el pecho y a arriesgar su salud. Eso también es equilibrar, eso también es federalismo, eso es también pensar en provincias que están tan alejadas de los centros urbanos como las nuestras. Tampoco hemos visto dentro del presupuesto que esté contemplado esta ayuda, el IFE, el ATP, espero que lo que se va a sancionar en cuestión de ayudas sociales, contemple la ayuda para aquellos emprendedores, aquella pequeña y mediana empresa, especialmente la del sector turístico, que ha sido la más golpeada en este año y que tal como están dadas las condiciones y lo que estamos viendo en Europa, sin duda, el próximo año tampoco se avecina en las mejores condiciones para que ellos se reactiven. Por eso es tan importante el acompañamiento, porque no es solamente mantener esa pyme, ese emprendimiento, sino es mantener fuentes de trabajo. Espero que este análisis que dijo la licenciada Shaberta que se está haciendo y sea un deslame sobre este sector que necesita del acompañamiento del Estado en este momento difícil. Y ya para ir concluyendo, quiero hacer referencia a algo que he recibido quejas respecto de la decisión del gobierno de grabar a aquellos que les podría decir hoy que es un instrumento de suma necesidad, que es el teléfono. El teléfono es fundamental, especialmente en las familias, en las familias que tienen pocos ingresos, que usan ese único dispositivo para vender lo que producen, para que sus hijos estudien, para generar también un control y tener seguridad sobre sus hijos. Porque cuando se va, le da el teléfono para saber dónde está, para saber qué, si necesita algún tipo de ayuda. Es fundamental esto, no es un artículo insultuoso. Por eso no estamos de acuerdo con ese artículo que se puso en el presupuesto, grabando y castigando directamente a los hogares que menos tienen. Ahora, le digo que sí, celebro la llegada del presupuesto, porque al menos vamos a tener una hoja de chuta, vamos a poder controlar qué se asigna a cada uno de los ministerios, controlar si esos recursos, después que llegan a las provincias, se pueden realizar las obras establecidas o para las que fueron destinadas. Y también les digo que nosotros, como oposición, que somos respetuosos del sistema democrático, respetuosos del sistema republicano, acompañamos al gobierno en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. No como esos escraches que se recibió en otros momentos cuando llegaron los representantes del Fondo Monetario Internacional y cuando teníamos que brindar la mejor imagen, no fue de esa manera. Fue todo lo contrario. Por eso nuestro acompañamiento, porque creo que siempre el diálogo, el acuerdo es el camino para salir adelante, sobre todo en un país que necesita de grandes inversiones y tiene que reconstruir su imagen hacia el exterior para que esto suceda. Luego, hablar de un país federal, suma, nosotros lo queremos ver transparentado en cada una de nuestras provincias. Queremos un país federal, emprendedor, inclusivo, y como base de todo eso es tratar de equiparar esto que contempla el presupuesto, estas variables de crecimiento con el déficit, sabiendo que la base para ello es la producción y el trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Cueyder. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.